Hermanas y hermanos, en este domingo, 17 del tiempo ordinario, la Palabra de Dios nos habla de una comunidad que comparte y que reconoce la gracia de Dios. Podríamos sintetizar un poco así. Porque en la primera lectura aparece que una persona trae fruto de las primicias, los panes, para entregárselos al templo, es decir, al líder del grupo, y el líder le dice, repártelos entre la gente. Ya aparece aquí un signo importante, porque los panes no eran suficientes para que todos se sacien, viéndolo humanamente. Porque la cantidad no era suficiente. Por eso le dice el hombre, pero estos panes no son suficientes, no va a alcanzar. Igual que nosotros. Siempre nos fijamos si alcanza o no alcanza, y si no alcanza, hay que guardarlos. Pero responde, el líder le dice, no, repártelos. ¿Por qué? Porque la Palabra dice que todos van a comer y no va a faltar el pan. Y si Dios dice que el pan no va a faltar para los hombres, para sus hijos, pues el pan no va a faltar. Repártelos. Esto es confiar en la providencia de Dios. Esto es confiar en la gracia y lo que Dios quiere. Y si nos fijamos en este pasaje de la lectura, nosotros caemos como este hombre que lleva el pan. Muchas veces caemos en eso. Pero ni para nosotros alcanza, como vamos a compartir con otros. Esto es común ver en la persona. Este es fruto de la humanidad, porque el hombre siempre piensa en sí mismo y quiere cuidar lo suyo. Pero sin embargo, el Señor nos enseña a compartir, no importa si es suficiente o no. Y esta es la palabra que cita. Por eso le dice, la Palabra dice claramente que el pan va a alcanzar para todos. Hermanas y hermanos, en muchas circunstancias, en muchos casos de la vida, nosotros experimentamos lo mismo. Cuando nuestro corazón es mezquino, no se habla de la caridad para compartir con el otro. No hay pan alguno que sobre, porque siempre va a faltar. Porque estamos limitando. Y eso nos pasa muchas veces. Nosotros limitamos mucho la gracia de Dios y nos aferramos a lo que nosotros conocemos. Pero el Señor nos enseña a abrir nuestro corazón, a dárselo. Es decir, compartir. Lo mismo va a pasar en el Evangelio, que son cinco panes de cebada. Además, alguien podría decir, pero si no es rico, pues el pan de la cebada. ¿Quién de ustedes ha comido? Nadie ha comido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber? ¿Qué creen ustedes que es rico el pan de cebada? Al lado del pan de trigo, es despreciable el pan de la cebada, porque no es lo mismo, el gusto no es lo mismo, es mucho más áspero. Y entonces, al lado del pan de trigo, prefiere el hombre el pan de trigo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Señor de lo peorcito va a hacer cosa abundante y cosa mejor. Pero para que esto suceda, para que Dios obre de esta manera, debe haber, dice San Pablo, en la segunda lectura, una comunidad unida en el amor de Dios. Una comunidad que comparte la fe. Una comunidad que se reúne con una sola fe y una sola esperanza, que es la promesa que Jesucristo nuestro Señor nos ha dado. La esperanza más grande que nosotros tenemos, la vida eterna. Para que las cosas se hagan buenas y abundantes, para que en la comunidad haya caridad, para que los miembros de la comunidad puedan compartir, es necesario, dirá San Agustín, cuando habla de la vida religiosa, vivir con un solo corazón, con un solo espíritu. Por eso nosotros los dominicos en la regla fundamental que se ha tomado de la regla de San Agustín, dice claramente ahí, vivimos como hermanos, con un solo corazón, con un solo espíritu. Y San Pablo parece que habla de esto, de una comunidad que se integra, que vive la fe en Jesucristo, pero vive esperando esta promesa del Padre, en armonía, en unidad. Esta comunidad es importante, hermanos, para compartir ese pan bajado del cielo. Por eso la iglesia hoy nos enseña que los que quieren compartir el pan bajado del cielo, no pueden compartir en pecado. Y a veces nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y a San Pablo habla de vivir una sola fe, un solo espíritu. que quiere decir que como comunidad debemos reunirnos así como estamos en una sola fe, pero renovados por esta gracia de Dios. porque solo en esa comunidad unida en el amor se pueden realizar grandes cosas, solo pueden manifestarse en esa comunidad las maravillas del Señor, lo que sucede después en el Evangelio. Y pongo énfasis en eso, además, porque el Evangelio después se va a decir que es una prefiguración de la Eucaristía que celebramos en este altar. Porque aparecen signos visibles en este acontecimiento de la multiplicación de los panes, lo que se hace hoy día en la celebración eucarística. Y por eso también trato de decir que para celebrar, para compartir este pan bajado del cielo, necesitamos reunirnos en un solo corazón compartiendo esta fe que el Señor nos ha dado. Porque estar en otra situación nos limita para aprovechar la gracia, el amor de Dios. Porque estar en otra situación hermanos, solamente nos lleva a menospreciar la gloria de Dios, el amor de Dios. No es como muchas veces algunos hermanos pretenden encerrados en su humanidad. Y esto se los comparto porque tiene que ver mucho con la Eucaristía. Padre, como Dios no excluye, Dios nos ama a todos y la iglesia pone leyes y leyes que nos privan. No se trata de leyes y leyes que nos privan, sino más al contrario, se trata de reconocer realmente cómo está nuestro corazón. y debemos reconocer como hijo de Dios cómo está realmente nuestro corazón. Porque hermanos, no podemos normalizar cosas que no son normales. Por eso digo, la iglesia nos enseña por eso, no se puede compartir ese pan bajado del cielo, si no estamos debidamente preparados y encontramos eso en el Evangelio. Y permítame que lo diga porque hay que decirlo. Por eso la iglesia, muchas veces a lo que decía Normas y Normas, algunas personas se fijan en esto y dicen por qué la iglesia es así, nos priva del amor de Dios. No es privar del amor de Dios, sino es enseñar cómo el Hijo de Dios tiene que vivir. Una de las cosas por eso, para compartir la mesa del Señor, para compartir su cuerpo y su sangre, dice la iglesia, uno tiene que, no tiene que estar en pecado mortal. y Pablo ya habla en la segunda lectura que tenemos que reunirnos con una sola fe para compartir ese amor. Debemos unirnos en un mismo espíritu. ¿Cuál es ese mismo espíritu? Convencernos del amor de Dios, convencernos la gracia de Dios que se derrama en sus enseñanzas también. Por eso en la Eucaristía no podemos, hermanos, no es Norma y Norma, no es prohibir y prohibir. Hay que entender, ya decía, hay que reconocer nuestra propia condición. por eso la iglesia cuando dice otra de las cosas es que una pareja cuando vive en concubinato no puede comulgar. O una pareja que vive en matrimonio civil no puede comulgar. ¿Por qué? Porque no está viviendo una vida regular. Es decir, está viviendo en pecado. El vivir en una sola fe en un solo espíritu es aceptar lo que el Señor quiere de nosotros que cada día nos hagamos mejores hijos de Dios. Pero si nosotros vamos a querer normalizar las cosas que nos pasan, nos privamos de crecer cada día como buenos hijos de Dios. y entonces vamos a cubrir y por eso hay muchos hermanos dicen ¿por qué tantas normas la iglesia pone si Dios solo nos ama? Dios nos ama hermanos pero también quiere que crezcamos como buenos hijos de Dios y por eso también nosotros para compartir ese pan bajado del cielo tenemos que trabajar con nosotros mismos y el no permitir que alguien no comulgue no es rechazar no es excluir sino más al contrario enseñarle decir hermano no está bien corrige crece como hijo de Dios no se trata no más o el otro día he visto también una cosa grave contra la Eucaristía hermanos no se puede compartir la Eucaristía con un niño que no sabe ya cuantas veces nosotros mismos cometemos comulgar por comulgar menospreciamos el sacramento cuando comulgamos por comulgar menospreciamos el sacramento y nos perdemos la bendición no es una comida común y corriente suficiente ya que nosotros caigamos pero no hagamos caer a nuestros hermanos menores si nosotros mismos no entendemos el sacramento muchas veces como va a entender nuestro hermano menor el pequeñito el piensa que estamos comiendo un pedazo de pan pero no estamos comiendo un pedazo de pan estamos compartiendo Jesucristo el Señor comparte su cuerpo y su sangre con nosotros y nos entrega como alimento espiritual que nos prepara para la vida eterna y no podemos perder este sentido hermanos y hermanos es importante estas cosas lo digo esto porque porque la multiplicación de los panes que aparece en el evangelio se dice que es la prefiguración de la eucaristía que celebramos porque porque Jesús cuando toma estos panes sencillos levanta en sus manos da acción de gracias al Señor nuestro Dios y después lo reparte y es eso mismo lo que hacemos hoy porque Jesús nos ha mandado hacer en su memoria cada eucaristía que celebramos o dentro de un ratito cuando empezamos a consagrar esto mismo es lo que hacemos levantamos levantamos el pan y el vino damos acción de gracias al Padre por el fruto de la naturaleza por el fruto dice ahí las plegarias fruto del esfuerzo y del trabajo del hombre se lo entregamos en las manos de Dios para que el Señor transfigure es decir que ese pedazo de pan ya no es pan sino el cuerpo y la sangre del Señor esto es lo que se levanta esa figura en el Evangelio tomó los panes dio acción de gracias y los repartió entre los que estaban sentados lo mismo hizo con los peces por eso es prefiguración este pasaje del Evangelio es prefiguración de la Eucaristía porque ya Jesús está celebrando anticipadamente este sacramento de amor cuando lo celebra definitivamente ya había la gran curva y sin freno ustedes se quedaron ahora que cuando celebra el Señor el Jueves Santo digan por lo menos el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía no es cierto esta escena del Evangelio porque es prefiguración porque esta escena en su vida pública es antes al Jueves Santo está bien ya han aclarado entonces definitivamente lo va a celebrar en la última cena lo que nosotros concebimos en nuestra iglesia el Jueves Santo y en Santa Cruz el Marte Santo porque por cuestiones pastorales que se puede mover un poco Jesús celebra la última cena ahí instituye que en la Eucaristía se celebra y se reparte su cuerpo y su sangre la iglesia desde entonces va a compartir el cuerpo y la sangre del Señor por eso el Evangelio en la multiplicación de los panes es la prefiguración es decir es un anticipo de aquella celebración más grande que se va a realizar cuando ya se han perdido el Jueves Santo ahí es que se celebra la celebración más grande la celebración ahí se instituye la Eucaristía y por eso el Señor nos deja celebrar en su memoria y cada vez que celebren háganlo en memoria mía dice el Señor por eso por eso nos toca a nosotros como Pablo dice nos reunimos en una misma fe y con un mismo espíritu para compartir en la mesa del Señor el cuerpo y la sangre del Señor ahora se entiende ¿verdad? pero esto es una enseñanza desde antiguo de compartir y la Eucaristía es eso Jesús consagra ese compartir humano podríamos decir haciéndolo el mismo en compartirse su cuerpo y su sangre ahí se cobra la importancia que tiene en la primera lectura eran por ley por la ley obviamente ¿no es cierto? los primeros frutos había que llevar para entregárselo al Señor y ahí aparece dice compárteselo con la gente esto la caridad la misericordia pero la plenitud de la misericordia la plenitud del amor o de la caridad hemos dicho entonces hoy que se instituye en la Eucaristía es decir en la institución de la Eucaristía el Fuebre Santo y nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía en el altar Jesucristo el Señor sigue partiéndose en su cuerpo y en su sangre para alimentarnos esta es la maravilla que hay y por eso y por eso voy a conectar para que no quede así separado lo que lo que dije en la primera parte antes de comenzar la misa y por eso lo que nuestro predicadores han dicho no me acuerdo de la noche pero lo que han dicho que la Eucaristía es lo más importante ahí tiene fundamento tú puedes mira hermano mi afán no es hacerte sentir mal nada sino tratar de clarificar tú puedes caminar kilómetros y kilómetros a los pies de la Virgen o a la mamita de Cotoca o a la mamita de Urcupiña pero entiéndase si no comulgas es decir si no estás en una vida regular y no comulgas no estás aprovechando como tiene que ser que duro que duro es eso te ayuda esa peregrinación seguro que sí no estoy diciendo que no tiene valor pero lo mejor de lo mejor es esto de lo que nos habla hoy día compartir el pan y para nosotros ese compartir del pan repito es la Eucaristía compartimos ese pan vivo bajado del cielo por eso nuestro hermano predicador esta semana dijo diez noches de grupo de oración con una misa cortita rápida no se asemeja uno puede decir tanto tiempo si te ayuda a crecer como hijo de Dios te ayuda a ti si pero la importancia de la Eucaristía está por encima de todo permítame que se lo diga por encima de rezar el rosario no estoy rechazando el rosario por encima de hacer no sé vía cruz por encima de hacer el ayuno por encima de peregrinar por encima de hacer diez vigilias por encima de todo está la Eucaristía no estoy diciendo que no hay que hacer estas cosas que hay numerado como hijo de Dios nos ayudan pero el que más nos ayuda y el que el más importante para nosotros los hijos de Dios es la Eucaristía no existe ningún sacramental que se pueda semejar y esto tenemos que saber entender es Jesucristo mismo que se parte es Jesucristo mismo que se entrega que se da totalmente por eso habrá dicho que no existe mayor amor que dar la vida por los amigos porque el si verdaderamente se entrega totalmente a sus hijos él se da totalmente se despoja lo que a nosotros no nos gusta en un mundo en el que vivimos que tergiversa todas las cosas esto es escándalo como es posible ustedes entienden repartir sus cosas a ver a la gente como este que aparece en la primera lectura si estos son las primicias primer fruto de mi árbol no, no nadie tiene que tocarlo verdad así nosotros percibimos pero que hace este hombre lo cosecha esas primicias y lo lleva dice que no le corresponde le corresponde al señor hay que entregárselo al señor de ahí viene que antiguamente y esto nuestros hermanos separados lo manejan tan bien no por eso ellos manejan las primicias no sé cuántos ustedes saben más que yo pero que estamos tratando con eso estamos tratando de abrir nuestro corazón el señor nos enseña que nuestro corazón esté lleno de caridad y de misericordia que no seamos mezquinos que no guardemos solo para nosotros sino más al contrario lo que el señor nos da sepamos compartir con los hermanos entiendo yo hermanos y me han escuchado muchas veces decir esto hay muchas dificultades que encierran que encierran nuestro corazón que endurecen nuestro corazón nos cuesta dar nos cuesta confiar en las personas pero el señor a pesar de tantas cosas que pasan en la vida y estas endurecen nuestro corazón el señor sigue insistiendo que nosotros debemos practicar la caridad debemos compartir a ejemplo de este niño pequeño que entrega todo lo que tiene todo lo que tiene se decía con esto cierro que los niños siempre decían la verdad y los niños siempre hacían el bien hoy en día la sociedad nos ha maleado todo ahora encontramos también niños no a la figura del evangelio hay niños también que ya no son desprendidos hay niños que ya empiezan a aferrarse a lo suyo decíamos eso porque decían la verdad y eran siempre sabían compartir porque tienen una pureza de corazón porque no han aprendido cosas malas y esa es la figura que aparece en el evangelio él no mide las consecuencias sus cinco panes de cebada no importa que se lo coman aquí están tanta gente podía alcanzarle a él no se preguntó sobre eso se los dio se despojó lo soltó no digo ando este pan me lo voy a guardar porque tal vez ni me hagan alcanzar no no lo alcanzó cuatro lo alcanzó los cinco que tenía imagínense eso desprendimiento total esto es dice esto es el corazón de los hijos de Dios así tiene que ser los hijos los hijos de Dios tienen que desprenderse pero que difícil es en un mundo donde nos enseñan todo guardar y todo ocultar había que decir a nuestras autoridades que se despojen de todo lo que guardan empobreciendo al pueblo lo que más hacen ellos es asegurarse su futuro y guardárselo no importa que no alcance al pueblo esto es la realidad en la que vivimos crisis de todo fila por aquí por allá anoche me estaban diciendo por ejemplo así como el 10 hay que hacer cola dentro de una semana o algo por ahí vamos a hacer cola de nuevo para gasolina pero ojalá faltara para todos y esto es grave y lo voy a decir ojalá faltara para todos pero los que trabajan los que administran estos combustibles o el fruto de la tierra es lo que se lo ocultan para ellos para su beneficio porque lucran de eso en vez de compartir como este niño pequeño entrega sus panes ellos se lo ocultan lo quitan y se lo embolsillan para venderlo después más caro y así lucrar y esto es la sociedad en la que estamos viviendo y contra eso va Dios al ponernos un niño pequeño que entrega sus cinco panes un niño que se desprende un niño que suelta lo suyo es contra eso que va contra aquellos que ocultan los productos en contra de sus hermanos contra aquellos que ocultan todo lo que sirve al pueblo solo para lucrar ellos nuestra sociedad vive de este modo oculta y solo oculta para sí mismo llega a diez entre ellos primero se reparten y después al pueblo lo que sobra y después ellos hay que vender por debajo y con todo hacen eso esto es la sociedad en la que vivimos y así se maneja la administración de nuestro país de nuestro departamento porque primero se arreglan entre ellos y después lo que sobra al pueblo y contra esto va el evangelio cuidado hermanos con esto porque también entre los hijos de Dios hay muchos que ocupan algunas carteras por ahí cuidado que te hagas llevar con esa corriente porque dejarse llevar con esa corriente es fácil el Señor no nos enseña ocultarlo el Señor no nos enseña aprovecharnos de la ocasión sino más al contrario en esa falta en esa necesidad de la comunidad soltar lo que tienes compartirlo confiando en la gracia y en la providencia de Dios este niño hace eso y este niño representa el corazón de los hijos de Dios al poder de los niños desprendidos nos está diciendo a nosotros el Señor actúen como este niño no se aferren no oculten aprendan a compartir con sus hermanos no importa si para mañana falta que falte para todos pero esto no vamos a conseguir en la sociedad va a faltar para el pueblo en general pero los que están en el poder siempre van a tener porque porque ellos se lo ocultan porque ellos administran porque entre ellos primero se se parten lamentablemente vivimos en este mundo y en este mundo tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios de la enseñanza de Dios ojalá entendiéramos esto ojalá tendríamos un corazón generoso y desprendido que Dios nos acompañe que la gracia del Espíritu Santo nos siga haciendo conscientes de ese compromiso que cada hijo de Dios tiene que Él nos dé la fortaleza necesaria nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Gracias 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 Gracias